En mi dulce amor Suena Estoy enamorado de una linda morenita de ojos grandes que me hace suspirar de amor Mil veces la he besado y su aroma de mujer entre mis brazos y el peinado ha quedado Si es dulce como el azúcar en miel, dulce como el azúcar en miel, dulce como el azúcar en miel Si es dulce como el azúcar en miel, dulce como el azúcar en miel, dulce como el azúcar en miel Estoy enamorado de una linda morenita de ojos grandes que me hace suspirar de amor Mil veces la he besado y su aroma de mujer entre mis brazos y el peinado ha quedado Y es dulce como el azúcar en miel, dulce como el azúcar en miel, dulce como el azúcar en miel Taxi En donde estará mi madre, en donde el primer amor, la casa que está en el pueblo, son costas del corazón Suena Suena Cumbia de mis penas Cumbia de mis penas, en las tardes de dolor, solo en lejanía, en lejanía mi canción Cumbia de mis penas, en las tardes de dolor, solo en lejanía, en lejanía mi canción Cuando recuerdo mi vida, solo las penas vengo a cantar Cuando recuerdo mi vida, solo las penas vengo a cantar En donde estará mi madre, en donde el primer amor, la casa que está en el pueblo, son costas del corazón Cumbia de mis penas, en las tardes de dolor, solo en lejanía, en lejanía mi canción Cumbia de mis penas, en las tardes de dolor Taxi En mi dulce amor, para besarte, acércate más y más, para da, 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 da Sueña Música Ven mi dulce amor, para besarte, acércate más y más Para abrazarte, ven, ven, ven mi dulce amor Para besarte, acércate más y más Para abrazarte Música Atsi 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 Atsi